Ha ganado Denis Zacaria Rosel ha contribuido con 5.000 puntos del canal Entiendo que ha ganado Zacaria Porque ha votado tú Todos los de Zacaria Carlos, ha votado tú Todos los de Zacaria, ¿no? A ver, si ha gastado 5.000 puntos del canal Lo normal es que sí Porque el resto tienen 5 votos o menos Bueno, nada, pues Denis Zacaria Bueno, yo he votado 6 veces por Zacaria Vale Bueno, a ver Es la posibilidad que tenéis la persona que tenéis puntos del canal Vale, los puntos del canal Los podéis gastar aquí en estas encuestas que hago Y, bueno, las personas que más me ven Son las que al final tienen más opciones de De tomar decisiones, digamos Y Carlos, pues tenía muchos puntos Ha hecho 6 votos 5 votos extra por Denis Zacaria Y... Así hemos acabado finalmente Llorente que juega para Berardi Este buscaba a Circea Ha sacado la defensa de la Especha Va al córner a Berardi Va a poner No llega nadie a primer palo Llorente La juega con Guamaniguituca Este con Skriniar Skriniar dentro del área Busca a Llorente Deja para Ben Junior Traoré que acaba perdiendo Ese balón Va a atacar la Especha O al menos Lo va a intentar Pues eso Lo va a intentar Tapsova Buscando el largo Guamaniguituca Tapsova Dos balones así Los dos fuera Los dos Realmente fuera Fuera la Especha Fuera la Especha Intentan Intentan liarla Intentan liarla Vamos a ver Bastoni Que te la habías comido Ha tapado el tiro de Skriniar Pero Bastoni se la había comido Bastoni 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 Bien cortado otra vez Por parte de Mila Skriniar Que parece que está siendo Bastante necesario En este encuentro Llorente Jugando con Guamaniguituca Ahora se deja para Marcos Llorente Este con Tapsova La mueve para Ben Junior Traoré Ben Junior Traoré Haciendo magia La deja para Circe Ha sido penalti Ha sido penalti Para Dios o Circe Y como ha hecho Como ha hecho magia Ben Junior Traoré Como ha hecho magia Vale Benardi Eres el mejor Lanzador El mejor lanzador Es Tapsova Incluso Guamaniguituca Tiene 76 Tapsova Asume la responsabilidad De penalti Está jugando en el medio Está liándolo bastante En este partido Pero Edmond Tapsova Que marca de penalti No ha tirado De Finishing Me ha ido un poco Pero esta Edmond Tapsova Que marca de penalti Tapsova es lanzador De penaltis No tiene esos atributos De penalti por gusto Ni porque yo se los haya entrenado No, no Es que Tapsova Es lanzador de penaltis Es central Pero bueno Ramos también es central Y es lanzador de penaltis Uno de los mejores del mundo Pues eso Que Tapsova es lanzador de penaltis Solo tenía un punto menos Que Berardi Y me apetecía tirarlo Con el Montapsova Y ya está Tío Está asumiendo más responsabilidades Ahí en el centro del campo Se está equivocando Y le viene bien Para su confianza Haber marcado este penalti Después de Esos dos pases largos Que ha intentado Que se han ido Completamente fuera Ataca la Especha Por Nuestro sector derecho Cerrado bien Do Alguien que le salta De la presión Salta Marcos Oriente Palón a la espalda De Brandon Williams Ha llegado muy bien Voy a cortar Esquilinear Que está Imperial Esquilinear está Imperial Todavía me quedan 12.000 puntos Joder Beneficio de ser subs Te dan Te dan más puntos del canal Ah no lo sabía de eso ¿Quieres que Messi Se vaya del Barça Después de lo que pasó ayer? Vamos a ver Que Messi Se va a ir del Barça Yo creo que Bastante evidente Es el pasado verano Si no se fue El verano pasado Porque me lo dejaron Pero Messi Pues hay que verlo Hay que verlo Que Messi No está bien Y no está bien Todo en la parte La parte mental Ya no solo en el fútbol Sino en cualquier deporte Incluso en cualquier aspecto De la vida Es mucho más importante La parte mental Que Mísica Cabeza 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 Se lo hace todo Ha marcado la especha Mientras yo estaba aquí Hablando de De la parte mental De Leo Messi Que no va a seguir en el Barça Guamangituka Que se la lleva Tiene de fondo Pasa atrás Para Abel Junior Traoré Y esa combinación De Guamangituka Con Abel Junior Traoré La combinación Africana Dentro de nuestro equipo Quiere usar el Segundo gol La especha Se había venido arriba Se había venido Muy arriba Lo ha sido arriba Oh, como ha saltado Bastoni Ha saltado regular Bastoni ahí Vale, juega la especha Vamos a ver La especha La especha Que empieza a creerse Los screen Que corta Madre mía Que arriba esta gente Verardi Deja para todo Voy a hacer cambios En cuanto salga el balón En cuanto se para el juego Hago cambios Verardi Con Abel Junior Traoré Atrás para Tapsova Tapsova Dando apoyos Tapsova Que se anima Deja para Guamangituka Que hace el tercer gol Silas Guamangituka Marca el tercero Qué grande Qué grande, tío Qué grande, Guamangituka Vas a acabar el partido Cosa que no va a hacer O que pensaba yo Que no iba a hacer Bastoni No, no vas a hacerlo No vamos a hacerlo Porque podemos poner a Tapsova De central Y aquí en el medio centro Tilea ¿Tú cómo te ves? Tilea no vale para jugar De medio centro Cosa que me sorprende bastante Compuestamente lo tiene En posición secundaria Pero bueno Por atributos No, por atributos Tilea tiene que jugar Un poco más adelantado Así que voy a dejar A Marcos Llorente En esta posición Más Trasado Espérate atrás Vale Marcos Marcos yo sé que eres Una bestia física Quieres desatarte Pero Quieto Quieto Y Valentín Tilea Venga Vamos a darle un poquillo De libertad aquí al chaval Aunque no nos podemos confiar Muchos Pero Ese gol de Guamangituka Significado al tercero Y ya Da un poquito más De libertad Aunque Este más cansado Guamangituka Aunque este más cansado Traore Voy a quitar a Berardi Porque Berardi Al final es el que más juega Y vamos a dar la oportunidad De jugar a Martini Guamangituka Pasos a la derecha Vale Guamangituka Pasos a la derecha No mira Si es que este jugador Es malísimo tirando Si es que tiene más pase que tiro Vamos a dejar a Martini A la derecha Y por último Pues podría salir Acá por Lombardo Lombardo es medio izquierdo ¿Lo meto aquí? No, si lo meto de MCO No pierde ¿Y Martini aquí? Martini aquí tiene lo mismo Es que Martini no tiene mal pase ¿Cómo vamos a hacer esto? Lombardo que juega a la izquierda Mira, incluso es El zurdo El zurdo para jugar En la derecha Perdón Vale, ya está Vamos a dar oportunidades A los tres jugadores Estos de la cantera Este partido de Copa Contra un rival Que Martini baja a defender Espera el de chasse Libertad de movimientos Para ti Lombardo Baja a defender Libertad de movimientos Y desmárcate Y Guamangituka Ahora Vas a tener libertad Para quedarte arriba Listo Vamos a ver los últimos minutos De partida Después de ese gol De Silas Guamangituka Que parece que empieza a entonarse En la primera temporada No marcó goles En esta acaba de marcar Su segundo gol Que no son grandes cifras Pero viendo lo que hizo En la primera temporada Que fue lamentable Que por cierto No sé si habéis visto No sé si habéis visto Tío Vi la noticia el otro día Y dije No me la puedo creer No sé si habéis visto Lo que hizo Guamangituka El otro día En un partido de Bundesliga Tuka jugó en el No sé si viste Lo que hizo Que esperó a que llegase El portero Para Para marcar gol A puerta vacía estaba Había presionado Había robado El balón Entre Entre defensa y portero En pase Y Delante de la portería Esperó a que el portero Llegase para Parla adentro Eso no son los valores Que yo le he enseñado A Guamangituka Eso no son los valores Que yo le he enseñado Que quede claro Pero ahí está Ahí está el tío Como lo hizo Si no lo habéis visto Podéis buscarlo Si buscáis Guamangituka Seguro que os va a salir El El gol ese Que Que marcó el otro día En En Alemania Espero que empiece la Champions Queda ahora mismo Dos horas y media Para que empiece la Champions Queda Queda bastante La Lacha ha ganado Ha ganado Udinese Que se ha cargado A la Atalanta Ojo a eso Esa solo también cae Y por aquí Tienen que jugar todavía Ojo Milán Roma va a caer uno Cosa que está bien Después de Juve y Nápoles Entiendo que van a pasar ambos Eso yo Hizo la del sobrado Hizo la del sobrado Sí, sí Guamangituka Hizo la del sobrado Pero son los valores Que yo les he enseñado Así la Guamangituka Has presionado bien Te llevas ese balón Te quedas a puerta vacía Vaciles Vaciles tío Marca el gol Ah tío Marca el gol y ya está Pero no vaciles Vaciles Vacilar A ver Para hacer la gracia En el FIFA Sí Pero tío En la vida real No te pongas a hacer En el FIFA Si quieres Te paras delante de la portería Te pones a hacer Gilipollas Te pones a hacerle Bicicletas al aire A puerta vacía Pero tío En la vida real No te pongas a hacer eso En la vida real No te pongas a hacer eso Porque no No es plan No es plan No es plan De ponerte así Empieza el Sassolo De la Brasil del 70 Hablando del Sassolo Hablando de Hablando de la Brasil del 70 No me lo puedo creer Justo cuando estabas Hablando del Sassolo De que me voy a enfrentar A ellos Me informan De que hay un equipo Que está interesado En Pasalich Madre mía Esto no es casualidad Todo esto no es casualidad Nunca Oferta de cesión Por Radu Y por Ahmed Junior Traoré Al Nápoles No Y Radu Es cierto Que está teniendo Pocos minutos Pero también es cierto Que necesita Un segundo portero Y que el segundo portero Es una posición Que por lo general Va a tener poco Ha jugado Partido de Copa Ha acabado ya La primera vuelta Y hemos acabado En segunda posición A tan solo un punto Del líder Que es la Lazio Un punto por encima De los Juventus Seis por encima Del Milan Esa es la clasificación Con la primera vuelta Acabada Comienza la segunda Y el primer rival Es un rival Al que nunca Hemos ganado El Sassolo Vale Tiene que llegar El fichaje El fichaje Hemos dicho Que iba a ser Zakaria Vamos a por Zakaria Vamos a por Zakaria Y no sé Si voy a cambiar El dibujo No sé que voy a hacer Para intentar Que el Sassolo Pierda contra nosotros Porque es que No hemos conseguido Ganar el Sassolo Todavía Fíjole que parezca Denis Zakaria Vamos a por él Ah, no voy a fichar La unión de suplente Como ya te ha dicho William Lo tengo en el Madrid No, Rado Está bien Como portero suplente Está bien Como portero suplente Tiene minutos Pero es Es el rol De un portero suplente Es que En la vida real Los porteros suplentes No juegan Bueno chicos Empezamos Con las fumadas Empezamos con las fumadas Quiere Jose Mourinho 60 millones Y Marcos Llorente Por Denis Zakaria Bueno, la fumada Que se ha pegado Es tremenda Tremenda 100 millones Es I think 10 millones Pero como que 100 millones Senta y ya me está apareciendo No sé como un niño Que se lo va a pensar Dice Ojo eh Ojo eh Ojo porque creo que se ha venido arriba La segunda opción La segunda opción Era Kimmich Vamos a ver Cuanto me costaría Pichar a Joso Kimmich Simplemente Para echar un vistazo Porque a mi lo de Zakaria 80 millones O más Me parece exageradísimo Vale Es que me parece Exageradísimo Vamos a negociar Con el Bayern Y vamos a ver Cuanto cuesta Joso Kimmich Dos 118 118 Teniendo 115 y medio De valor Que no tiene nada que ver Con el fichaje de Zakaria No tiene nada que ver Con el fichaje de Zakaria Es más caro Claro que es más caro Pero es que Es mejor jugador Es mucho mejor jugador Joso Kimmich Carlos yo lo siento Yo sé que tú has invertido Tus puntos del canal En que ganaste Zakaria Pero es que no hay color No hay color tío Si Kimmich Le da 20.000 vueltas Aquí a Zakaria A eso sumaré Que no me la están colando Porque no me la están colando Incluso me la están dejando barato Parece que a Kimmich Se le queda Año y medio de contrato Que queda Año y medio de contrato Eso hace que ahora sea más barato Que Zakaria Me está colando 80 millones de mínimo Es que me está pidiendo 100 No yo que vaya a bajar de 100 Yo creo que va a venir Kimmich Vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar A ver Sí que es verdad Que nos enfrentamos al Soso Al Sassolo Pero Creo que podemos solventar Este partido Sin Sin el medio centro defensivo Vamos a esperar a ver Que contesta el Todesham ¿Cuánto? ¿Cuál es el precio final? De Zakaria Y decidimos Para este partido Pues o meto a Tapsova O meto a Marcos Llorente Marcos Llorente pierde un poco Es cierto Es cierto Incluso podemos hacer una cosa Déjame colocarlo por aquí ¿No? Ahí Ah no quiero ponerlo Al medio derecho Joder Vale MCO Yo sabría ir aquí a Marcos Llorente Vale Quería hacer esto Cambiar el dibujo Y jugar con dos centrocampistas ¿Vale? En lugar de No medio centro defensivo Jugar con un 4-3-3 con media punta No he cambiado la formación Porque si no se me cambian las Instrucciones de todos los demás jugadores ¿Vale? Por eso no he No he cambiado de formación directamente Vale Y ahora aquí a Marcos Llorente Ataque equilibrado Entrar al remate Y libertad de movimientos Esto que puede ¿Qué puede ocurrir aquí? Puede ocurrir que suban Llorente y Viznaldum Y no se quede nadie atrás Puede ocurrir Espero que no ocurra Pero mira Estábamos hablando de plantear un Sistema diferente para frente a las a suelo Y esto es Pues un sistema diferente Porque no vamos a jugar Con un medio centro defensivo como tal Sino que Viznaldum y Llorente Van a jugar ahí En una especie de doble pivote O es un doble pivote Van a Van a inventar Van a inventar por ahí Voy a convocar a Guaman y Tuk Nunca voy a convocar también a Ben Junior Traore Que creo que En este momento está por encima de Circe en la rotación Y nos vamos a enfrentar a Sassolo Equipo al que no hemos ganado todavía No hemos ganado todavía ni una sola vez a Sassolo Espero Y confío En que esta sea la primera Inter De Milán Sassolo En el Guiseppe Meassa En Sassiro A ganar A ganar este partido A dejarnos de tonterías Y a ganarse a Sassolo Ya no tiene a Paz Salic No tiene a Domenico Berardi A Berardi creo que se lo quitamos Después de enfrentarnos a ellos Quiero que a Berardi se lo quitamos Después de enfrentarnos a ellos Bueno Comienza el partido Comienza la final Porque esto es una final Y Erick se empieza a un balón Nada más empezar Perfecto Perfecto Bueno Bueno Ha salido Don Ana Porque está levantando ya Locatelli ahí Con todo el peligro Vale Balón para Max Arons Con Chiriches Quiero aprenderme el nombre De los jugadores de Sassolo Ibai que pierde el balón Jugadora Jiménez No para Sass Trascom No es más Jiménez Messi No para Llorente De nuevo a Sass Trascom Messi Messi que va a perder ese balón Va a intentar salir el Sassolo Balón en largo Ahí va Va a llegar Don Ana Don Ana de sobra Don Ana de sobra Busca el largo de Pai No llega Memphis de Pai Porque eso de buscar el largo de Pai Pues no fue una idea La temporada pasada Buscábamos el largo A Romero Lukaku No tenemos ahora en plantilla Romero Lukaku Así que deja de tirar balones arriba De Pai que se la lleva Lo ha parado Brooks Pero vamos Increíble Juega el número 15 ¿Quién es Sadas? No sé quién es Sadas ¿Juz? Sadas Sadas Se la lleva Alfonso Davies Juega con Vinaldo Pues no No juega con Vinaldo Porque ha llegado a cortar Ortiz No sé quién es Ortiz tampoco Mateus Vardera Atrás con Sadas Ortiz ¿Quién juega el 26 es? Mateus Vardera Entre los nombres Y que lleva unos números rarísimos Eriksen Juega para Depay No Ortiz Juega con Sadas De nuevo Ortiz Con Locatelli De nuevo Juega para Sadas Y con Mateus Vardera Juega con Sadas Nada Buscando el apoyo De Mateus Vardera Juega para Ortiz Locatelli Con Ibai De nuevo Locatelli Juega para Sadas Esta posesión de Sassolo Está matando esta posesión de Sassolo Vale, bien Roba No sé quién ha robado Balón para Marco Solente Busca el largo a Leo Messi Leo Messi Dime que no estás en fuera de juego No lo está Messi Tira a Diagonal para adentro Balón atrás a Eriksen Gol de Christian Eriksen 1-0 Y de momento Estamos ganando Al Super Sassolo De momento estamos ganando Al Super Sassolo Y en la simulación Este año Es una locura Una locura Sassolo 65% de posesión de balón 65% de posesión de balón Laterales Quedados de atrás Y de momento Laterales Quedados de atrás Solo laterales Según avanza el partido Vemos si Tiene que bajar alguien más Vale Pues vamos a la segunda parte Vamos a la segunda parte Pero ojito Con esa Sassolo Juega Memphis Depay Depay A punto de perderla La pierde Memphis Depay Paloma la espalda Alfonso de Ibex Que no está en su sitio Eso que le he puesto Que se queda atrás Locatelli Pierde delante de Marco Solente Recupera No sé Alguien Tiz Por Locatelli Tienes 77 Y a Copoul Como para acordarme Mateo Suárez de Ira Pasa el balón La pierde Y recupera ahora Marco Solente Saliendo con potencia Arranca Marco Solente Por banda derecha ¿Quién le sigue? Le sigue el 73 Locatelli Toca atrás para Asraf Asraf con Eriksen Eriksen que recibe la frontal Y la pierde Sadas Buscando largo a Ibai Ahí va a Ibai Y recuperamos nosotros a Asraf Buscando a Llorente Mal ¿Por qué se pase ahí? No sé a qué venía por arriba Locatelli con Ortiz De nuevo Locatelli Abriendo para Ibai Ceste con Kriakopoulos Balón para Mateus Varderi Acortado Milan Skrini Porque había Había ahí peligro Salimos ahora A combinarlo Busca largo a Leo Messi Va a encontrarlo Quema de la derecha Vas para Asraf Asraf Para Eriksen Eriksen Buscando a alguien Que tiene desmarque por dentro Nadie lo hace Ahora está solo Ibai colocate el lieste Con Sadas Juega a Ortiz Viendo por el 27 Araslin Araslin Mateo Varderi Atrás con Max Arons Arons Y el delante Milan Skrini Me parecía que se le ha llevado a Depay Ha sido falta Es el momento Para que yo haga cambios Cambios Como el de Barco Torrente Y está bastante más cansado Que Vignaldo Bastante, bastante más cansado Que Vignaldo Vamos a poner a Vignaldo En esa posición Y aquí voy a sacar A Taps Soba Dejaos ponernos De medio central defensivo Por favor Dejaos ponernos De medio central defensivo Por favor Gracias Pues eso Pues Eriksen Lo aumenta ahora Un poco más En la izquierda Estarán toda la posición De Vignaldo Y todos contentos Vale, cambios Pues vamos a sacar Por banda izquierda A Guamanguituca Me ha gustado El partido que ha tenido antes Voy a dejar a Messi En labores defensivas ¿O qué? No, Messi de media punta Messi de media punta Y voy a sacar a Domenico Berardi Por banda derecha Y ya está No tengo más cambios No puedo hacer nada más Guamanguituca Quédate arriba Porque aquí vas a tener a Messi Tener el apoyo de Messi Berardi baja Porque Messi El tema bajar Es complicado Y si Messi va a jugar en la media punta Berardi Tampoco hace falta que seas tan referente Messi Entra al remate Y libertad de movimientos Para ti Ojalá me dejase Permitir el cambio de posición Entre Messi y Dybala Pero bueno Creo que así Creo que así está bien Creo que así está bien Messi apoyo defensivo básico Tabsoback Quédate atrás Vignaldum Vignaldum casi que queda atrás Casi que queda atrás Casi que queda atrás Vignaldum Vale Todo listo Para los últimos minutos de partido A ver si conseguimos un golito más Para asegurar en estos últimos minutos Bueno, es Kriñak Con Leo Messi Abriendo para Guamanguituca Estaba tirado a la pared El pase ha sido malo No pasa nada, Silas Sigue intentando Sigue intentando Sigue en el equipo arriba Ojo Vignaldum que se la lleva Ojo Vignaldum que se la lleva Centro de tío a la segundo palo No va a llegar Guamanguituca Recupera a Tabsoback David se vuelve para Tabsoback Este con Vignaldum Vignaldum con Leo Messi Messi buscaba el pase Rechaza la defensa Está solo Estamos en el minuto 88 del partido Por favor Que no se nos vaya Que no se nos vaya el partido Que no se nos vaya el partido Que no se nos vaya el partido Última jugada Que no se nos vaya el partido Ibai Ha cortado a Sraff Y se va a acabar el partido 1-0 Ganamos al Sassuolo Primera victoria Frente al Sassuolo En esta serie Por fin Rompemos la maldición Del Súper Sassuolo Al que le hemos robado A Berardi Al que le hemos robado A Ben Junior Traoré Es a solo Que perdió Pasa Lich Y es a solo Fin cae ante nosotros Vamos Vamos tío Vamos Y además Recuperamos el liderato En la liga Jornada perfecta Jornada perfecta tío Jornada perfecta Bien tío Que bien Joder Bien Benefico mucho para mi Poder encontrar con más minutos Perfecto Marcos Estoy contento de que estés aquí Estás jugando bien Todos confiamos en ti Marcos Todos Todos Absolutamente todos Confiamos en ti Marcos En quien también confío Es en Josho Kimmich Mira Voy a entrar a Negociar esto Sin guardar Si Chiviste Si Chiviste que jugó en el Nápoles Voy a entrar aquí a negociar Sin guardar Porque no voy a pagar más Y cinco Mira como recula Mi niño Mira como recula De todas formas Si tengo que pagar 80 por Zakaria Pago 100 por Kimmich Si tengo que pagar 80 por Zakaria Pago 105 por Kimmich Lo siento mucho Sé que ha ganado Zakaria Pero hay que tener un poco de cabeza también Hay que tener un poco de cabeza Y por Zakaria me están clavando aquí 20 millones que Estoy ahorrando en Kimmich Si Kimmich es mejor jugador Si Kimmich es peor jugador Pero es que Bestia Que además Puede jugar de medio centro defensivo Puede jugar de interior Puede jugar de lateral Puede jugar de central Que Kimmich es un jugador total Un jugador que seguramente Acabe fichando en Madrid también Bueno no Es que en Madrid Este año no hay por qué repetir jugadores Este año no hay por qué repetir jugadores Pero Zakaria tiene más carisma Kimmich es un alemán frío Ya pero es que además el Bayern me ha tocado los huevos Por cierto tío Me acabo de acordar ahora Cuando llevo hora y media en directo De la música tío ¿Por qué no me recordáis tío? Acabo de caer he dicho Hostia la música Bueno pongo música ahora Tarde Tarde Cuando ya queda Un poco directo No me acuerdo de poner música Bueno Kimmich Noventa de media Me ha tocado los huevos En el doble enfrentamiento contra el Bayern En la fase de grupos de la Champions Debilitamos al Bayern de Múnich Nos tomamos aquí Nuestra pequeña venganza personal Con el Bayern Y yo soy Kimmich Que es nuevo jugador De nuestro Inter de Milán Tengo dinero para fichar a Zakaria Y realmente No tenemos un metido Centrodefensivo Suplente Pero Este pagar 80 millones por Zakaria Me parece una exageración Me da 8 puntos de gana En la liga Con el Bray Wanderers ¡Gracias!